¡Buenos días, mi amor! ¡Hola, di hola a las cuchupletillas! ¡Di buenos días! ¿Qué tal estáis? Cositas bonitas. ¡Adiós, besos! Bueno, pues hoy nos hemos tenido que levantar antes. Son cosas de las 7 y media o así de la mañana. Porque tenemos que hacer un montón de cosas esta mañana. Tenemos que ir, tenemos cita a la gestoría para las 12 de la mañana. Porque tengo que seguir mirando lo del tema de autónomos y me tienen que seguir informando y todo este tipo de rollos. Así que hoy no nos ha quedado otra que levantarnos bien prontito para empezar a hacer cosas. Así que... Así que esto es lo que nos toca. ¿Verdad, mi amor? ¡Adiós, besos! Muy bien, quítate el chupete. Bueno, hablando del chupete, también estamos ahora con una operación, que es la operación quitarle menos el chupete. Y es que cuando salimos de casa, le intentamos quitar el chupete y solo dárselo cuando está más en casa relajada. O sea, cuando es la hora de la siesta o en la hora de dormir o... o bueno. Ese tipo de horas que parece que es más dependiente al chupete y que le gusta más coger el chupete. Pero le estamos intentando quitar o reducir las horas de chupete. Porque aquí ya sabéis que a Martina le encanta el chupete. De todas las maneras, todavía la vemos demasiado pequeñita. Y también, pues como le están saliendo los premolares y está con la boca, bueno, hecha un cristo, pues... Nada, todavía está con el chupete. Es algo que todavía no nos preocupa demasiado las cosas como son. Pero bueno, si le podemos reducir esas horas, pues mejor que mejor. Así que bueno, nos vamos a levantar y a empezar al día, ¿verdad, mi amor? Que hoy el día no nos da tregua para dormir. Adiós. Hasta ahora, cuchuplatillas. Cuchi, 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 cuchi. Cuchi, 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 cuchi. Acabo de ver en el móvil que hace 19 grados y la verdad es que parece que hace una temperatura muy buena. Y bueno, así voy a vestir a Martina, viendo que hace buen día. Voy a ponerle esta torera que es de Benetton, ya la habéis visto en alguna otra ocasión, me encanta. Luego, esta camisa que tiene así como cuello mau, pero a mí me parece muy, muy bonita y muy sencilla. Es también de Benetton. Estos pantalones claritos que veis aquí que son de Zara y sus calcetines y esas botas también, por supuesto, porque nos encantan, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Y nada, así voy a ir, voy a ir con una camisa así tipo militar, verde militar, con unos pantalones vaqueros rotos, que estos es de hace mil años del Bershka y no me valían y ahora parece que me van fenomenal. Y mis fabulosas botas, que no me separo de ellas porque me encantan y son súper cómodas, aparte que como al tener un poquito de tacón estilizan la pierna bastante. Y así voy a ir. ¡Tachán! Bueno, cuchufletillas, pues ya hemos salido de casa, de verdad, hace una temperatura buenísima hoy y nada, deciros que ya voy a la gestoría. Y bueno, debo de reconoceros que me da un poco de miedo esto de hacerme autónoma, estoy como, no sé, a mí las cosas nuevas es como que siempre tengo un poco de miedo en mí y no sé, pero bueno, tengo la esperanza de que todo va a salir bien, de que es por algo que debo de pasar. Y nada, pues ya vamos a ir a la gestoría, Martina está aquí tan tranquilamente, lavando el solecito. ¡Martín! Nosotros, abuela. Venga, pasa, mi amor. Martina, qué guapabas, no, qué primavera. Oye, chica. Qué abuela. Llámala, ya ya. Ya va de que no, de que no lo has visto. ¡Hola, hola, hola, hola! Vamos. ¿Qué eres coleta? Vámonos más, venga. Vámonos. No llevo coleta. Bueno, llevas el pelo recogido. Venga. Vamos. Adiós. Vamos, Martina. No, no, vamos. Nada más que hay que comer. Hoy lo comí ella. Venga, mira la cara, mira la cara. ¡Tara! ¿Qué es lo que vamos a la cara? Tendrá bastante mara. Sí, quítale el hueso. Sí, pero ahora está muy cariño. Bueno, pues ha hecho mi abuela pollito en salsa, Martina. Pues ya está. Bueno, y para ella está bien. Para mí no, para mí una ensalada con pollo. Esto y esta. A ver. Está rico, Martina. Está bueno, está buenas las patatitas. Es que he hecho unas poquitas fritas y otras poquitas cocidas. Pero ya sabía. Martina protesta porque quiere patatas. Ya, ya. Te voy a meter dentro. Sí, te vamos a meter dentro de la lavadora. ¿Qué obsesión tiene con la lavadora? ¿Qué es que están calientes? No. No. Impacientes. Ala, adiós. Adiós. Ala, vamos para allá, chicas. Vamos, Martina, a comer. ¡Yam, yam! Martina, ahí tiene su tenero. A ver, ¿qué es esto? Lleva las patatas para allá. ¡Qué buena esta, lo que le ha hecho su abuela! Utilizando unas instalaciones que, por cierto, fueron granjas fue la rural en el siglo pasado. En los años 50. Que vamos a hacer una obra encomiable, eso me ha hecho. Pero detrás hay una importante formación que los futuros... Son las 4 de la tarde y Martina está durmiendo la siesta. La pobrecita está agotada. Como nos hemos levantado muy pronto hoy. ¡Ya estamos juntitos! Bueno, ahora tenemos una misión que es imposible. Que es encontrar el regalo para Natalia porque es su cumpleaños. Pero es que la tía tiene de todo. Así que hemos preguntado a su querido novio que qué le podemos comprar, pero no tiene ni idea. Así que imagínate si él no tiene, nosotros... Así que es que tiene de todo. Tiene mucho maquillaje, mucha ropa. Entonces, vamos a ver si encontramos algo en el centro comercial que le pueda gustar. Estamos aburridos de esperar a mamá. Mamá, estamos hartos... Díselo, hija. Aquí, aquí. Dile de que estamos hartos. De esperar a mamá. Bueno, conclusión. Dile tú porque a mí me da vergüenza. Nada. Que te van a sentir ahora si las tiendas para nada. Bueno, es que encima... Como habéis podido oír. Es que he cantado. Bueno, que encima nos hemos encontrado una chica que trabaja aquí en una tienda. Y me he liado a hablar. Y hemos estado como medio en la tienda. Conclusión, que hemos estado una hora en el centro comercial para... Nada. Nada. Porque encima es que Natalia es tan rara que no sé ni qué comprarle, la verdad. Así que mañana lo miraremos de prisa, corriendo. Sí, mañana lo mirará Johnny. Bueno, mañana... Pero yo le miraré y le daré unas pautas a seguir. Sí, total, que lo mirará Johnny. Mañana Jonathan come allí cerca del trabajo en un centro comercial que hay bastante grande. Que es Parque Sur. Así que... Bueno, pues allí como hay muchas tiendas, pues... Puedes entrar a la tienda Disney, puedes entrar a cualquier tienda. No, yo voy a por una cosa. Yo soy de piñón fijo, ¿eh? Voy a por una cosa, me la llevo y me voy. Yo no. Yo es que... O sea, yo soy la típica que tiene que buscar, rebuscar. No me convence nada. Soy súper... ¿Cómo se dice? Indecisa. Indecisa. O sea... ¿Cómo se dice esto cuando no estás decidida? Indecidida. Así que soy horrible para las compras. Siempre soy muy indecisa. Pero para todo. O sea, para la ropa, para todo. Y me puedo tirar horas en un establecimiento. Mirando. Pa' una y pa' otro. Me llevo esto. No me lo llevo. Así que... Ah, y muchas veces me he llevado ropa y luego le he hecho a Jonathan entrar a descanviarla. Sí, sí, a los cinco minutos. Así que, pues sí, no han pasado ni cinco minutos. Me arrepiento. Esto no me va a quedar bien. Entra y descámbialo. Pobrecito. Qué paciencia tiene mi chico. Yaya, hola, buenas. De hecho, se lo digo a la chica. Cuando te vas a dar la vuelta, se lo digo a la dependienta. Voy a volver dentro de un rato, ¿vale? Para devolvértelo. Ay. Madre mía, ¿y ahora dónde vamos? A casa. ¿Nos vamos un poquito al parque con la niña? Yo, papá, está como cansado. Está como cansado. Está como cansado. Pero sin estarlo. Sin el como. Martina, el parque. El chupete, papá, papá. El chupete. En la calle, ¿no? En la calle el chupete ya, ¿no? ¡Hola! Dame la mano. Dame la mano, Martina. Gracias. Al final hemos convencido a Jenny para venir al parque. Como es un papá muy guay. Ahí está el parque muy bien. Con todos los nenes. Martina. ¿Qué es tu hogán? Qué grande se hace mi niña. Si hace poco no sabía ni sujetar la cabeza. ¡Gordi! ¿Qué fue? ¿Qué? ¡Hola! ¿Ya te has concentrado? ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Hola, chicos! No puedo. Sí, si yo puedo, tú puedes. ¡Sí! ¡Se me ha quedado el pico! ¡Menuda paliza! Venga. ¡Venga menos Marti y haz por aquí! ¡Toma esto! ¡Bien! ¿Y cuándo llegamos aquí? Pues vuelta otra vez. ¿Vas a marcha por aquí? ¡Bien! Sí. se le ha ido la zapatilla. ¡A mi amor! ¡Hala! ¡Tírame un beso! ¡Gracias! ¡Una, dos y! ¡Ya ya se impulsa! ¡Otra, otra! ¡Hala! ¡Una, dos y! ¡Papá! ¡Que te necesito! ¡Te he hecho una porra a los muchachos! ¡La tenía que hacer en la mitad! ¡Suéltalo! 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 ¡No lo puedo ya retener!